En las noches de luna y clavel, de Ayagote hasta Villarreal, sin rumbo por el río, no entre suspiro, una canción viene y va. Que la canta María, o el querer vibrante algún, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y pavón, entre palma y pantalto, una fue enredando, una trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se percibieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayagote hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. El bebé niño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y pavón, y entre palma y pantalto, me fue entregando, me trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se percibieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayagote hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. El bebé niño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Dicen que fuerte quiero, marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, a largos pilos se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento, esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayagote hasta Faro, se oye este fado, por las tabernas. ¿Por qué beberé viño amargo, por qué canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Y en la sombra del río, un disparo sonó, donde el río, donde el río, donde el río, donde el río, nuestros ojos, se entregó. ¡Gracias!